El redoble Es una falsa sensación de aumentar la duración del sonido al dar sucesivos golpes rápidos durante un determinado tiempo. Veamos. Cada instrumento tiene cualidades diferentes que hace que tenga cada uno de ellos una forma peculiar de producir el redoble y, por tanto, pueda variar la cantidad de golpes que se hace con cada una de las manos. Se pueden distinguir entre los que se hace el redoble con un golpe en cada mano o los que se hacen con varios golpes sucesivos con cada mano. Los primeros, que se conocen como redoble simple, se suelen utilizar en instrumentos resonantes. Para los instrumentos que tienen un sonido seco y corto, como la caja y diferentes tambores, se realizan dos o más golpes seguidos con cada mano. Además, dentro de ellos diferenciamos tres tipos. El primero se hace con dos golpes en cada mano y suenan todos los golpes claramente. A este se le conoce como redoble abierto, doble, militar o rudimental. Ya que los tambores militares, antiguamente, al tener un gran parche de piel, no permitían un rebote rápido de las baquetas. Y, por lo tanto, se hacía solo dos golpes en cada mano. A este se le conoce como redoble cerrado, de multirebotes, orquestal o bass. Este suena como un zumbilo continuo y uniforme, y se usa normalmente en la música de concierto. El tercero sería el redoble de presión, siendo una variante del redoble cerrado, pero que normalmente se toca con una sola baqueta presionándola mucho contra el parche. Este es muy utilizado en la batería de jazz para realizar redobles cortos o dibujos rítmicos en la caja, mientras con la otra mano se lleva el ritmo en el platillo. Aquí vemos los diferentes tipos de notación que nos podemos encontrar. No obstante, veamos lo que piensa este señor sobre este tema. Ja 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 ja, todo esto está muy bien, nos sirve de guía para saber cuándo utilizar en la caja uno u otro redoble. Pero en la realidad en nuestras partituras, nos encontramos con diferentes tipos de notación para una misma cosa ya que no está realmente estandarizado. Por todos estos problemas que hemos visto, ya hay compositores que precisan en una leyenda al comienzo de la partitura qué es lo que quieren exactamente que se toque con cada signo. No obstante, cuando no existan estas anotaciones en la partitura, nos tendremos que guiar por nuestra experiencia, el tipo de estilo musical que estemos tocando y el sentido común. En resumen, por su forma de ser realizados los redobles pueden ser simples, abiertos, cerrados y de presión. Además, con otro tipo de instrumentos se pueden realizar redobles sacudiéndolos o frotándolos. Finalmente, como ya habéis visto, cada instrumento para aumentar la duración del sonido tiene su propio modo. Además, los compositores para buscar nuevas sonoridades han experimentado con el redoble y su forma peculiar de producirlo.